Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Pues bueno gente, como dijimos en el vídeo de ayer, el evento, que se suponía que era hoy, se ha retrasado hasta el día 28. Bueno, era algo obvio, de hecho en el vídeo de ayer dije que me parecía bastante raro que lo sacasen hoy. Y tiene más sentido que lo vayan a sacar el día 28 porque, como me dijeron varios en los comentarios, es el día donde suelen salir las actualizaciones de Apex, que son los martes. Pero bueno, ¿de qué irá el evento? Ahora sí tenemos detalles oficiales y por eso he decidido hacer un vídeo. Y os voy a leer al literal y aquí os pondré las recortes como siempre y demás. A lo largo del último año hemos escuchado muchas ideas divertidas de nuestros fanáticos sobre las diferentes formas de jugar Apex. Uno de mis favoritos ha surgido innumerables veces y aún más cuando presentamos los Evo Escudos. Me complace anunciar que a partir del martes 28 de abril presentaremos un nuevo modo de tiempo limitado llamado Battle Armor o Armadura de Batalla. A partir de ahora voy a decir Armadura de Batalla porque el inglés me sale regular. Tiene lugar en El Fin del Mundo y evolucionará durante 14 días antes de la temporada 5, con un nuevo giro en la armadura cada pocos días. De esto irá el evento. Durante la rotación del evento solo estará disponible un tipo de armadura y los jugadores entrarán en la partida con la armadura ya equipada. Los jugadores también caerán ya con una P2020. Toda la armadura se eliminará del botín. Es decir, que si tienes un escudo blanco, el único escudo que vaya a haber durante toda la partida van a ser escudos blancos. Las celdas de protección y las baterías, las pilas y baterías, así como todos los otros tipos de botín, armas, escudos de emergencia legendarios y demás, sí estarán disponibles. Lo único que no estará disponible son las armaduras superiores al nivel 1. El horario es el siguiente. Del martes 28 de abril hasta el sábado 2 de mayo, estará la armadura de nivel 1. Del sábado 2 de mayo al miércoles 6 de mayo, la armadura de nivel 2, de color azul. Y el miércoles 6 de mayo al sábado 9 de mayo, armadura de nivel 3. Del sábado 9 de mayo, y este es la última parte del evento, hasta el martes 12 de mayo, solo EVO escudos. Y aquí hay una cosa bastante interesante y es que la temporada 5 no saldrá el 5 de mayo como estaba previsto. Era bastante obvio de que se iba a retrasar por todo el tema del virus o de la pandemia mundial esta que estamos teniendo ahora mismo. Y la temporada 5 empezará el 12 de mayo. También habrá un doble de experiencia para los 5 mejores, como casi en todos los eventos, durante esta fase o durante este evento. La armadura de batalla o el evento de armadura de batalla es solo una de las formas en las que vamos a comenzar a experimentar con el juego principal de Apex. Y estamos entusiasmados de presentar aún más giros en la temporada 5 y más allá. También estamos extendiendo la temporada 4 por una semana, dando a aquellos que quieran repartir o que quieran subir de nivel el pase de batalla, porque os hayáis quedado bastante cerca de conseguirlo y demás, tendréis hasta el 12 de mayo para poder subir del pase de batalla sin ningún problema. De todo el equipo de Apex, aquí en Respawn, solo queremos agradecerle por todo el amor y el apoyo que han mostrado en el juego. Lo dicho, este evento estará disponible el martes 28 de abril y la temporada 5 se retrasa hasta el 12 de mayo, que también cae en martes. Así que ya está, aquí tenéis toda la información del evento. Espero que os haya gustado el vídeo. Al final la confirmación o la filtración se ha confirmado. Y bueno, sí, nos parecía bastante raro que la filtración apuntase a hoy viernes, porque las actualizaciones suelen ser los martes, como me dijisteis, así que teníais razón. Así que ya está, decidme en los comentarios qué pensáis sobre este evento. A mí me gusta bastante la idea de empezar ya con una armadura, pero me encantaría que empezáramos con un Evo Escudo, en vez de con una armadura blanca, azul o púrpura o de nivel 3. Así que eso, decidme abajo en los comentarios qué pensáis, si os gusta este nuevo modo de juego o este nuevo evento que va a venir. Y sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos, que casi somos 30.000, lo acabo de mirar. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!